Diana Quirós, fundadora de Picnic al Parque, tomó la decisión de vincular a su empresa personas de escasos recursos para que hicieran parte de su iniciativa, un servicio completo de amoblado, decoración, alimentación y creación de experiencias alternativas para compartir con su pareja, amigos y familiares al aire libre. Nace por la necesidad de ver un cambio, de crear una serie de cosas diferentes que tengan un impacto. Encontrar una iniciativa donde le pudiéramos mostrar a las personas como empresa podríamos estar afectando la sociedad a la cual servimos o en la cual estamos. Cuando tú estás compartiendo un picnic con Picnic al Parque o en Picnic al Parque, estás compartiendo con otras personas nuestras canastas, nuestra decoración, nuestra mantelería, todo es marcada, pintada y detallada en comedores comunitarios y también en zonas vulnerables de la ciudad. Diana se desplaza cada semana hasta el comedor comunitario Taza y Pan, ubicado en el barrio Bravo Paez. No solo a entregar trabajo para generar ingresos a participantes activos del comedor, personas de escasos recursos y madres cabeza de familia, sino a capacitarlo sobre emprendimiento para que aprendan a generar sus propios ingresos que les permitan suplir sus necesidades económicas y encontrar nuevas alternativas de vida. Enseñarles a cómo van a marketizar un producto, cómo lo van a vender, a cuál es el tipo de persona a la que van a llegar para venderlo. Entonces por eso para nosotros es importante que el área o la parte de emprendimiento sea enseñada no solamente en lugares educativos, sino también en diferentes recintos donde de pronto hay personas que tienen limitantes, ya sean sociales o económicas. Hace un trabajo balanceado dentro de lo que se les lleva trabajo, pero también al mismo tiempo se les lleva conocimiento e información para que ellas aprendan a saber cómo van a marketizar un producto en algún momento si de pronto nosotros no estamos en la ecuación. Con la compra de los kits de picnic al parque, canastas, botellas, manteles, bolsas ecológicas, entre otros artículos, usted estará generando empleo. La gente sepa que cuando está comprando un producto de nosotros realmente lo que está generando es que está creando trabajo también en otros lugares. La propuesta de picnic al parque busca dos cosas principalmente. Una es enseñarle a la gente a compartir de una manera diferente, a utilizar las zonas verdes que tenemos en la ciudad y en las partes urbanas del país y la otra es que a medida de que tú estás compartiendo una buena comida en familia o con amigos, también estás compartiendo con otras personas en ese instante. Nosotros tenemos diferentes planes, desde planes románticos, planes grupables familiares y planes empresariales. Hay diferentes planes también que se ajustan a diferentes presupuestos y los hacemos en diferentes parques o zonas verdes en las ciudades donde estamos. Estamos en la ciudad de Bogotá, en la ciudad de Medellín y en la ciudad de Cali. Lo que queremos con la propuesta y con el proyecto es que en todas las ciudades pudiéramos hacer lo mismo para que el cambio que nosotros estemos generando sea un cambio productivo y que también sea un cambio consecutivo, o sea que esté mejorando cada vez más. Los invito a todos para que utilicen el servicio de Pygni al Parque, para que se motiven y salgan a las zonas verdes de las ciudades, sea que lo quieran hacer con nosotros o lo quieran hacer ustedes. Con cualquiera de los servicios que utilicen de Pygni al Parque van a estar contribuyendo para mejorar al país de una manera u otra. Cuando utilizan nuestros eventos, toda la parte gastronómica, la comida se consigue en mercados, entonces estamos acompañando a nuestros campesinos, nuestra comida es saludable, entonces por ese lado también están ayudando a una buena dieta. Si utilizan uno de nuestros servicios de nuestras canastas, por ejemplo de comprar nuestro kit Pygni al Parque, pues aquí lo que estamos haciendo es que estamos generando trabajo para zonas vulnerables de la ciudad. Gracias por ver el video.